¡Hola, hola! ¡Hola, bebecilla! Míranos cumpliendo con episodios semana a semana. Estaba orgullosa y sorprendida. Aunque uno nunca sabe qué va a pasar mañana. Yo no sé mañana, dijo Omar Cantoni. No sabemos qué va a pasar con el tuyo, pero al menos no el mío va a estar. Al menos la grabación. No sabemos nada más. El otro día Voxipé me reclamó porque no estaba el episodio en YouTube. Y yo le dije, ah, tienes que hablar con la Claudia. Sí, ese fue el día que me dijiste. No sé, todavía no lo subía. Es que a veces yo hago el audio con el video junto. Y lo subo, lo edito junto, pero se guarda mucho más rápido el audio. Por lo tanto, lo puedo subir mucho más rápido. Y el del video a veces se demora horas si es que yo no estoy en el computador. Porque como en el computador queda como medio dormido, si yo no estoy. Entonces no trabaja el programa. ¿En el colegio? Claro. El programa no trabaja a la misma velocidad. Entonces, de repente lo dejo toda la noche y al otro día me meto y avanzó 30%. Y es como, me estáis weando, si esa cuestión es un avance en media hora, yo senta en el computador. Pero a veces, como termino los videos tarde, no quiero quedarme esperando una hora más, po. Haciendo nada. Bueno, y el otro día dejé todo listo. Subía YouTube la wea. Dejé todo listo, programaba para el día siguiente. Y al día siguiente me meto para sapear no sé qué cosa. Ah, iba a copiar el link para hacerle promoción en los stories. Y me di cuenta que no estaba el video. Y digo, todo mi esfuerzo. Quedarme esperando por la cagada de video o a nada. Porque YouTube simplemente lo había dejado pendiente. No sé qué le había pasado. Después como una hora lo subió. Pero fue tarde. Pues yo lo había programado a las 7 de la mañana. Y la cuestión era a las 12. Maldita. Juega con nuestros sentimientos. Sí. Oye, ¿estás tomando hoy día? Tengo aquí una cosilla. Ay, me sorprendo. Porque se estaba muriendo hace un par de días, horas. Sí, hace un par de segundos atrás. Pero no, tengo aquí una... Antes de apretarle play. Una cosita poca. No, está bien, porque es temprano. Es temprano. Sí, va. Aquí son las 11 de la mañana. Acá son las 2. Es temprano. Es temprano. Sí. ¿Yo te la di a mí para nosotras? Sí, pues. En otras partes. En Chile. Es hora de beber. La misma hora. No, pues la misma hora mía. Ah, pero... La hora de beber, pues, bueno. La hora de almuerzo, la hora de beber. Mi abuela dice la hora del... Yo digo es temprano para nosotras. La hora del Eagle. No sé por qué dice eso. Pues si nosotras grabamos a las 11, no tengo idea. Ah. Tenía que preguntarle. ¿No sabe? No. ¿Ella solo lo dice? Que su abuela lo decía, no sé. Mi mamá también dice esas cosas así, que no tienen ningún sentido. Y no, es que no sé cuánto lo decía, pero... ¿Por qué repiten si no tiene sentido? No sé por qué será la hora de la águila para que ella consuma alcohol. Oye, yo estoy tomando blanda alcohol de esta bolita, pero esta es de Durazno. ¿Es la que te gustó? ¿La que no te gustó? ¿La que...? Ninguna de las anteriores. Ah, ya. Una diferente. Esta vez me traje solamente una bolita porque no me puedo curar. Pues bueno, si son las 11 de la mañana, pues tengo que ir a la bebida. A la bebecilla. Hoy hablando de ella. Me ha hecho tanto reír últimamente. ¿Cuál qué hizo? Bueno, aparte de sufrir, lo típico. Pero tú cachas que ahora está hablando más. ¿Ya? Pero hay palabras... Hay palabras que ella no dice bien. Y la Bendy habla puro inglés, lamentablemente. Por ahora. Entiende el español, nosotros le hablamos español, pero ella habla puro inglés. La wey. Le gusta como cuando uno le hace caballito, cachas, y se sube tu espalda. Y como que la va hacia ahí. Entonces el otro día me dijo, mami, mami. En vez de decir back, de espalda, dijo, fuck. Mami, 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 I want, I want fuck. Y yo, ¿qué? Chiquitita que no sabes. Y yo le decía, no, back. Y a los pies, que me de foot, dice, fuck. Y en vez de foot, para comida, ayer llegó el Esteban. Y nos íbamos a sentar a comer. Y le dice, daddy, fuck. Y uno se tiene que aguantar la risa. Cosita. No sé si hay visto ese video de una niña que está disfrazada como de brujita para Halloween. No. Creo que era Halloween. Entonces, el papá le dice, ¿de qué estás disfrazada? Y ella dice que ella era una bitch. Ah, en vez de decir witch. Entonces, el papá le dice, no, witch. Y ella le dice, no, yo soy una bad bitch. Y el papá, pero cagado de la risa. Y decía, eres una witch. Pero ella repetía nomás y repetía con mucho entusiasmo lo que ella era. Ah, en reír con ese video, cosita. Si no sabes. Qué chistoso. No, no saben. Pero me da mucha risa que diga fuck. Cosita. Ay, en reír. ¿Qué tienes tú para contarme? No mucho. ¿Cuándo grabamos? Hace poquito. Ayer nos habíamos desahogado de la vida. Sí. Cambié el orden de mi pieza. Contando cosas que a nadie le importan. Después de seis años de mi pieza estar en la misma posición, cambié todo el orden. No te lo he mostrado. No te he mandado fotos. Ayer hice un makeover. Y Dios, qué cochino detrás de los muebles. Uno que limpia, pero que no mueve los... Yo, al menos, no muevo todas las cómodas. Ah, yo tampoco. Y Dios, qué suciedad. Tengo muchas ganas de mover la cocina de mi... Hola, cocina. Hola. Eso sí lo he movido más veces. Pero porque renovamos la cocina como hace dos años, más o menos. Entonces, pues, esas cosas de la vida no las hemos tenido que mover más. Pero no... ¿Qué manera de ver suciedad? Yo que me creía limpia. Descubriste que eras una persona con mal de diógenes. Sí. No, y descubrí que no tengo dónde poner la ropa. Menos mal que no seguí comprando. Bueno, a ver, una que otra. Pero tengo mucha ropa que no uso, que no me entra. Porque hay que aceptar que los cuerpos cambian y yo no lo he aceptado. Bueno, trámela. A lo mejor me quedan buenas a mí. Puede ser. Que hay hartas cosas que te puedan quedar mejor. Pero hay cosas que no valen la pena. Hay cosas que estoy guardando, pero por... Digo, ¿por qué compré esta hueá también? Que me creí aquí. Mi enseñera. Punky. Así que ahí la tengo. Y no lo he separado. Como que no me he dado ese trabajo. Tengo que trabajar en algún día. No sé cuándo. Una tarea a la vez. Sí. Porque aparte que... Y empecé a guardar la ropa de invierno. Pero como voy a viajar a nuestro país. Y allá va a estar en frío. Sí. Porque va a ser invierno. ¿Para qué voy a guardar la ropa de invierno? No tengo que llevarla. Así que no tiene mucho sentido. Es verdad. Sí. Está como mi mamá. Voy a ir guardando la ropa por temporada. Es que... Es que... O sea, voy a... Los jersey me usan demasiado espacio, po. Entonces tengo... Como impreso. Sí, po. Tengo un... Como una especie de estante. En el... Sótano. En el basement. Y ahí tengo... Los jersey y todas las cositas como... Gruesas. Este tipo de invierno. De hecho, subí como dos. Como que no subí casi nada este invierno. Porque es súper floja. No. Usé casi puro polerón. Polerón en chaqueta. Polerón de Rugrats. Oye. Sí. Vale. Quería ponerle un saludo. No, sí me compré otro. Fácil un poco más adulta. Ay, mentiroso. Sí. No sé. Igual sos de Rugrats porque siempre hay Rugrats. Y ahora estoy con Snoopy. Snoopy. Como la caelita. Snoopy sopico. Sí. Sí. ¿Tú viste alguna vez eso de... Snoopy? Sí. Pero yo lo comí como Charlie Brown. Pero sí se llama así. Charlie Brown. Carlos Café. No sé qué otra voy. Carlos Café. Yo nunca lo vi. Lo daban en una televisión chilena abierta. ¿Por qué? Que no me gustaba como el tipo de dibujo. Ah. Puede ser. Pero lo vi muy poco. El primer saludo que yo voy a enviar va para YouTube. Ha pedido. Es un poquito largo, pero pidió que lo leyéramos. Así que yo voy a hacer este especial. Dice. Antes esta persona tenía el nombre, estoy segura. Pero como ahora YouTube ya no me da el nombre. Y lo reconozco solo por la foto. Es B Maroca 1. No sé cuál era el nombre anterior porque no me aparece. Yo había escuchado del caso. Ah. Estamos hablando del caso de Tomás Acevedo. Que el engaño premeditado. Y había escuchado del caso muy por encima. Pero esta versión de la historia es por lo bajo impactante. Es terrible pensar lo frágil que es la propia creencia en una verdad. Que una persona que consideramos cercana a nosotros no se expone. A partir de esto, todas las realidades quedan dispuestas a ser cuestionadas. Y es verdad. Esta tipa merece una igual o peor condena que Ulises. Después de todo fue para ella una verdadera fiesta la muerte de este pobre joven. Y gozo de reírse en la cara de todos. Sin importarle en lo más mínimo el dolor ajeno. Y quitar una vida por el solo hecho de no darle lo que quería a la niñita. Sí, yo intento aún cuestionarme este caso. La verdad, yo no la he querido condenar en mi mente ni nada. Porque bueno, quieren uno también para condenarlo. Pero quiero pensar que... Eso es lo que somos. No criminales. No criminales. Personas con problemas mentales, pero no de esos. Pero he intentado cuestionarme. Que haya algo más. Que haya una pseudo verdad. Que haya algo escondido. Que haya algo detrás de esto fuera de la maldad. No lo he encontrado. Pero siempre intentando dejar abierta la posibilidad de que... De que no todo es blanco y negro. Sino que hay algo gris en el medio. Que no lo encuentro. Pero que haya. Y él me pone postdata 1. Me encanta la forma en que exponen cada caso. Son secas. Ojalá vean este mensaje y lo puedan leer. Por eso lo leí un poco, amigo. Y postdata 2. Esto me dio mucha risa. Casi grito en el bus de la emoción cuando vi que me nombraron en el comentario del caso anterior. Hasta a mi pareja le mandé el video y le dije donde me respondieron. Ternurita, muchas gracias. Y él es el terapeuta. Que nosotros mencionamos que él decía que era terapeuta en formación. Y lo mencionamos por el comentario que había hecho anteriormente. ¿Cuál es el terapeuta ocupacional? Sí, bis. Bimaroka 1. Que no sé cuál era el nombre. Porque me lo que borró YouTube. ¿Cómo te llamarás? Sí. Recuerden ponernos como quieren que les diga en YouTube para no seguir con estos nombres tan extravagantes. Y eso fue un abrazo grande y toda la razón en cuanto a tus comentarios. Yo también me lo estoy preguntando y cuestionándome a mí misma. ¿Habrá algo de verdad en la acusación que hacía ella que él la había violado? Justifica, si es que eso era verdad, justifica lo que le hicieron. Y la cantidad de estocadas que le dieron. Y que ella se haya hecho la longi y dejara que la mamá la abrazara en el funeral. O sea, justifica todo eso. No sé, es cierto que, claro, como dicen ahí, hay muchas verdades, hay muchas versiones de un mismo hecho. Yo lo he dicho antes, está mi versión, tu versión y la verdad. O sea, imposible saber la verdad si él está muerto. Exactamente. Y lamentablemente, si es que fuera mentira, por ejemplo, ella sigue manchando su nombre incluso después de la muerte, después de todo lo que le hizo. Si el que fuera verdad, el hecho de que ella participara en todo lo que participó, que actuara con la mamá de ella de la manera que actuó y su frialdad, es algo para cuestionarse de todas formas. Porque ante un hecho tan grave como haber presenciado un asesinato de tal magnitud, por lo mínimo, uno, yo creo que por un tema emocional, tiene ciertas reacciones. Y la frialdad absoluta de ella es lo que más llama la atención y lo que hace menos creíble su versión, finalmente. Y muchas gracias a toda la gente que nos comentó sobre este caso, que manera de ser conocida la persona y los involucrados, porque mucha gente nos conocía de primera fuente. Hubo arte que nos comentaba así que saludos para la gente de San Vicente, que sí nos está escuchando. Mi saludo es para Bianca Ortiz. Y nos comentó en un post. Hola, bebecitas. Las escucho siempre. Quiero contarles que dentro de mi soltería me metí a una aplicación y tuve una cita. Lo primero que le dije que era fanática del true crime y que las escuchaba y que sabía matar y ocultar cuerpos por si resultaba un psicópata. Fue creo que la mejor cita que he tenido, pero él se quedó con la idea que la psicópata era yo. La cosa es que ahora quiere escucharlas. No sé si es porque se quiere vengar o algo así. Ja, 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 ja. Cinco estrellas porque cuatro no. Las adoro. Sí, también me reí mucho con ese mensaje. Qué gracioso. Que me reí fuerte, loca. Antes del saludo, hay alguien que no había que llevar un saludo en Spotify la última vez. Y me encanta sentas como secuencias, como cuando uno dice algo y después te comentan para complementar o para, no sé, hacer la continuación de lo que nosotros habremos dicho. Y te acuerdas de Anto. Ya. Y ella nos pone nuevamente en Spotify en el último episodio, pone, hola, muchas gracias por el saludo, pero no soy mayor de edad. Y por eso no tengo redes sociales, pero en Spotify sí las sigo. No sé qué edad tendrá la Anto. Anto, por favor, no tengas doce. Para no sentirme culpable de lo que te hacemos escuchar. Anto, no nos escuche. O sea, sí, pero ¿y por qué no nos escucha con la mamá? Mejor. No, pero igual, sí, porque ¿qué edad tiene? Bueno, bueno, hay que decir que la bebita aquí presente, no yo, la bebita Javi, tampoco tuvo redes sociales por demasiado tiempo. Bueno, bueno, pero ¿por qué no existían casi? No. O sea, Facebook que existía, ¿cuántos años antes de que yo me...? Más o menos. ¿Dos años? Yo me hice... No, yo sí tuve redes sociales y yo tuve Fotolog. Ah, claro. Pero es que igual eso es diferente. Sí, bueno, era distinto, pero... Así que, Anto, por favor, no nos hagas sentir como que te estamos perturbando. Ay, sí, es que me da como... O sea, cuando no escuchan y son menores de edad, quiero saber qué tal... Es como la hermana de la otra amiga que nos escuchó en el capítulo de los muchos penes. Todavía estoy pendiente de qué edad tenía. Responsabilidad compartida, responsabilidad compartida. Deberías escucharnos con algún familiar mayor de edad. Ah, depende de la edad que tenga, pues, sí. Ser menor de edad tengo 17, no sé. Es que era de todo caso. Pero si tiene 11. Sí, no, por favor, que no seas menor de 12. Ahí siento que es como que mayor de 12, siento que ya igual veía cosas. O sea, todo de mí porque yo soy la nivelación acá. La otra vez las dos conversamos lo mismo, que las dos veíamos weas bien chicas y por eso estamos tan recagadas. Enferma, enfermedad mental. Ya, siempre me... ¿Y el saludo? No, porque esa era la mención. El saludo, saludo es para María Piedras Asamar. María no escribe en Spotify. Y María Piedras no ha escrito en varios episodios. Por eso voy a leer uno de los muchos que no ha escrito. Este es en el de Slenderman. Y nos pone, hola chicas, otro episodio muy interesante. Vale totalmente la pena, la espera, porque ahí habíamos pasado una semanita sin episodio. Así que María, muchas gracias por comentarnos constantemente. Bueno, que te gustó. Y hacía falta que te nombráramos. Que sacáramos a la luz. Y ya saben que me han mandado saludos antes, pero no estoy segura. No sé, se me confunde la gente. Puede ser, porque a mí me encanta repetir. Mi siguiente saludo, me toca, es para Lau Merino. Nos comentó en el post de la famosa venenosa Tashisha. Y puso, hola hermosas. Primero, me hacen reír. Soy de esa audiencia que las cree amigas. Por otro lado, les cuento que por mi grado de sensibilidad, voy escuchando los capítulos saltados. Y me da mucha ansiedad cuando hablan de Argentina porque quiero contestarles y no puedo. Jaja, voy con algunas que recuerdo. Del capítulo de Gauna. Te hacemos boleta. Es que te van a matar en Lunfardo. No sé qué es agua. Del de Gilla. Sí, siempre estamos en crisis. Los de Gilla es genial. Y tenemos otro asesino famoso celebrity, que es Barreda. Mató a toda su familia y acá hacían chistes. Fue bastante famoso. Hay una frase de él que es que en el juicio él dijo que las mató porque le decían, comillas, conchita. Somos muy extraños. Quizás sea por vivir en crisis que nos reímos del horror. Un saludo para Lau Merino. Saludo grande, Lau. Ese es mi último saludo. Sí, pues mencionan Rosa, las amigas que nos escriben en iVoox. Hay como un punto suspensivo, Platita. No, para las amigas que nos escriben en iVoox. Porque hay como tres personas que nos escriben constantemente en iVoox. Así que mencionan Rosa, las chiquillas. ¿Estás listas? Siempre lista. Siempre dispuesta. A que me sorprendas. Y me caes la mente. Ya, hoy día, bueno, esta semana la idea es de seguir con temáticas una tuya y una yo. La temática de esta semana es sobre los cultos o sectas. ¿Ya? Hoy vamos a hablar de la rama Davidiana. O el culto de la rama Davidiana. No sé si la conoces. Yo creo que por ese nombre no te va a sonar mucho. Mucha gente en este país la conoce como Waco. Por la ciudad. El culto de rama Davidiana es un grupo religioso apocalíptico. Fundado en 1955 por Benjamin Broughton. Ellos dicen ser una continuación de la Asociación General Davidiana de los Adventistas de Siete Días. Fundada por un inmigrante búlgaro llamado Víctor Jutef en 1935. Víctor escribió un libro que reformaba la iglesia adventista. Pero este fue rechazado y por ende él, junto a un grupo de sus seguidores, se erradicó a Waco, Texas. Donde se comienzan a llamar como los Davidians o los Davidianos en español. Este se basaba en las enseñanzas de el fin de los tiempos. Víctor, el profeta y líder de este grupo, llevaría a sus seguidores a Jerusalén y luego al cielo. Dentro de sus poderes, entre comillas, Víctor se suponía inmortal. Pero luego de que Víctor falleciera en 1956 a causa de una falla cardíaca, es su esposa, su segunda esposa, Florence, quien toma el mando del grupo. Diciéndole a sus seguidores que el verdadero fin del mundo ocurriría en abril de 1959. Cuando esto no ocurrió, es Benjamin Roden quien dice haber recibido un mensaje de Dios y escribe una serie de cartas, las cuales les llama, comillas, la rama. Aquellos seguidores que aceptaron las creencias de Benjamin Roden se comienzan a llamar la rama Davidiana Adventista del séptimo día. Quienes luego del fallecimiento de Florence se quedaron con el terreno conocido como Mount Carmel en Waco, Texas. Un terreno de más de 900 hectáreas. Cuando Benjamin Roden fallece en 1978, es su esposa, Florence, quien quedaría como la nueva profeta del grupo, dándole un enfoque más feminista e igualitario a la religión, lo que abriría las puertas a que más mujeres se uniesen al movimiento. Se suponía que el hijo de Lois, George, sería quien continuase con el liderazgo de la rama Davidiana, pero él no era bien recibido por los feligreses, por motivos que en realidad no encontré. Parece que no era como muy carismático. Entonces, Florence se inclina por otro miembro del grupo, un hombre conocido como Vernon Howell, y él fue el elegido para que siguiera con el trabajo eclesiástico de esta rama Davidiana. Vernon Howell era un joven profesor de religión que llegó hasta Mount Carmel en 1981 para estudiar las profecías bíblicas de Lois. Rápidamente, él comenzó a ganar adeptos, y luego de la muerte de Lois, en 1987, Vernon, quien ahora se hacía llamar David Koresh, firmó un documento que decía que él era el nuevo presidente de la asociación religiosa. Koresh personificaba las tradiciones davidianas. Era un líder autoritario. La vida comunal del grupo era separada de la sociedad, y como grupo se preparaban constantemente para el inminente fin de los tiempos. Pero a diferencia de los líderes anteriores, David Koresh era lejos de ser un pacifista. Al contrario, su rol divino se enfocaba en derrotar a los enemigos de Dios por medio de la violencia. ¿Llegó papito? Está cambiando la pieza de su madre. Escuchá los pasitos. Si me permites, es un sorbito. Está bastante rica esta hueá de Durano, ¿qué querés que te diga? ¿Te gusta? Sí. Tienes que ir anotando cuál es tu gusto. Sí, yo no me olvido del copete, amiga. De todo lo demás sí, pero el copete no. Oye, ¿te suena hasta ahora el culto que estoy diciendo o todavía no? No. Escuchá. Y quizás no con lo que supe. Me gustaría, entonces, Claudita. No, yo creo que, bueno, quizás no. Pero es muy famoso lo que pasa en Hueco. Me gustaría, de hecho, yo creo que este es un culto muy gringo. Muy americano. ¿Como el anterior? De mucha arma, de mucha violencia. Claro. Me gustaría detenerme un poquito en este personaje y hablar un poco más de su vida. Él nació bajo el nombre de Vernon Wayne Howell el 17 de agosto de 1959 en Houston, Texas. Su madre, Bonnie, Sue Clark, tenía tan solo 14 años cuando le dio vida. Ah, chiquitita. Una bebé. Bueno, ¿te imaginas teniendo un hijo a los 14? O sea, yo con cuidado me imaginaba tener un hijo y tenía más de 30. Pero lo que a los 28 ya hubiese tenido 14. Bueno, es maravilloso. No sé qué tanto, Claudia. Lo otro que quiero decir es que el segundo nombre, Wayne, siento que lo he visto en tantos asesinos, en tanta gente mala. Así que si tú algún día lo leas con alguien, que su segundo nombre es Wayne, Claudia sale de ahí. Sí, no. No, y eso de repente aparecen estos memes de si se llama tanto, aléjate porque es un fuckboy. Bueno, que es cierto. Tengo que comprobarlo empíricamente. Tú vas de fuckboy en fuckboy. A ver si es verdad o no la... Sí, tengo que desmitificarla, güey. Alguien tiene que sacrificarse. Por supuesto, por la ciencia. Claro, Claudia. Su padre lo abandonó, ya que él mantenía una relación paralela con otra mujer. Y Vernon no lo conoció hasta que tenía 17 años. Cuando Vernon tenía 4 años, su madre lo abandona y lo deja al cuidado de su abuela materna. Ella regresa cuando él tiene 7 años, luego de haberse casado con un carpintero y tenido un segundo hijo. Y aún así era joven, ¿po? Sí, po. O sea, él tenía 7, ella, ¿qué? ¿tenía 21? 21, 22. Pero igual yo lo encuentro como súper chocante de que tu mamá, que te abandonó, llega y ya tiene una familia armada. Sí. Oye, ella volvió ya casada. Ni siquiera fue... El huevo ni siquiera fue paje en su matrimonio, ¿qué choc? Paje 6, ¿no? Sí, voy en busca de un futuro mejor. Vuelvo con el futuro armado. Vuelvo con todo el futuro. Y ahora te incluyo. Si es que no todo el mundo hace eso, porque hay varias mamitas que le dejan los bebitos a la abuela. Y después hacen su vida. ¿Él tuvo mamita y papito corazón? Sí, po. La infancia de él, hasta entonces conocido como Vernon, fue, como él la describió, bastante solitaria. Él tenía dislexia y problemas de la visión, lo que lo llevó a estar en clases de educación diferenciada y sufrir de bullying por parte de sus contemporáneos. Vernon pasaba su tiempo leyendo la Biblia y aprendiendo a tocar instrumentos musicales. A sus 12 años, él era capaz de recitar el Nuevo Testamento, pero renunció a su religión cristiana para convertirse en adventista, ya que estaba en desacuerdo con las enseñanzas de la iglesia cristiana. Un chiquitito, una fanática. Y cuando él tenía, bueno, cuando decían que lo recitaba, el bueno literalmente se la sabía al revés y al derecho. Bueno, era una fanática. Es que yo creo porque no hacía nada más, po. Que aprenderse la Biblia, yo se lo encuentro una locura. Yo caché que la Biblia se mezcla en un lenguaje que más encima es como... Ya sea en español, que era un español bastante particular, o en inglés, que es un inglés como antiguo, como... No... O sea, el hecho de que entendiera siquiera lo que estaba diciendo... Cuático. Yo no lo entendería ni ahora. A mí me gusta entender. Cuando él tenía 19 años, fue expulsado de la congregación, luego de insistirle al pastor que Dios le había enviado señales divinas para que él se casara con la hija del pastor, quien solo tenía 12 años. ¿Y él tenía? Él tenía 19. Se puso... Perofílico. Se puso pedófilo. En 1980, él se muda a Waco, Texas, donde se une a la rama Davidiana, donde, como dije antes, rápidamente ganó la aceptación y admiración de otros miembros del grupo. Desde ahora en adelante, llamaremos a Vernon por el nombre con el cual alcanzó la fama, David Koresh. En 1984, David obtuvo nuevamente un mensaje de Dios. Él se supone que estableció una relación amorosa con Lois. No sé si te acuerdas, pero Lois era la líder en estos momentos de la rama Davidiana, la nueva profeta. La que no quiso dejar a su hijo como el siguiente líder y lo eligió a este gallo. Dios le había dicho a David que tenía que tener un hijo con ella, ya que este bebé sería, comillas, el elegido. Pero como había dicho antes, ella fallece poco tiempo después y él se queda como el líder del grupo. En 1986, David se casa con la hija de un miembro del grupo, Rachel Jones, de 14 años. Se convierte en su primera esposa. Con ella tiene dos hijos, Cyrus y Star. Ese mismo año, David comenzó a visitar otros países para reclutar personas. Aquí también expresó tener visiones divinas. Una de ellas era decir que él era la reencarnación del profeta Cyrus, el que liberó a los judíos de Babilonia. El ahora líder de la rama Davidiana cambió legalmente su nombre en 1990, inspirado en el rey David y Koresh, porque este es el nombre bíblico de Cyrus, el mesías que liberó a los judíos. David decía ser el profeta y descendiente espiritual del rey David, quien tenía tareas divinas por llevar a cabo en este mundo. Sus poderes espirituales le permitían casarse con mujeres y niñas, partes de su congregación, además de tener hijos con ellas. Que nadie cuestione esta weá. Bueno, ahora las cosas que no cuestionaron después. A mí me parece así como, qué weá, loco. Nadie en este grupo, en esta secta, en este culto, tenía dos dedos de frente, de partida. O sea, porque si yo, que no sé, porque el papá de la niña que la dejó casarse a los 14 años con él, el de él estaba igual de cagado, igual que el de Koresh. Sí, pero tiene que haber comprado por la historia completa, porque hijo, si no, ¿cómo? Porque la niña ahí va a ser lo que el papá le diga. Sí, es que el fanatismo de que si yo me caso con tu hija, tus nietos van a ser el nuevo Mesías, cachá, y el elegido. No, y también que tu hija está siendo la elegida por mí, po, cachá. ¿Y el honor? Sí, po. ¿Pero quién es esa persona? Exactamente, es un honor. Era un honor ser su esposa. Pero esto no queda aquí, guavita, porque ella no era la única esposa de él. La de Pili la divina. David era el único que tenía permitido tener relaciones sexuales con las mujeres de este grupo. De esta forma, se aseguraba tener varios hijos. Se cree que David llegó a tener hasta 20 esposas. Algunas habían estado casadas con otros miembros de la secta. Pero él tenía el poder de separar a las parejas. Si no las separaba, entonces... Espérate. Si no las separaba, entonces las parejas debían mantenerse en celibato. Se saltó esa parte de no desear a las mujeres de tu prójimo. Esa parte quizá era la que no estaba de acuerdo con el cristianismo. Yo creo que eso mismo te iba a decir. Esa güey no le gustó y dijo, no, 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 esto no es lo mismo. No, pues yo deseo lo que yo quiero. Yo deseo a todas las mujeres de mis prójimos. Con estas mujeres y niñas, David tuvo más de 24 hijos. Ellos crecerían para convertirse en los elders del nuevo milenio, quienes estarían a cargo de todo luego del apocalipsis. A mí lo que me causa... Bueno, aparte de que me choca que un papá deje que su hija de 14 años se case con un hombre de 20 y tantos años, que el güey... Que, pues, ponte tú que yo y él esté, nos vamos a una secta. Y nos dicen que nosotros no podemos tener más sexo. Y si no, la opción es que yo solamente puedo tener sexo con el líder, no con mi marido, con el que estoy legalmente casada. Y el güey nos obliga a divorciarnos. ¿Y tú estás ahí de acuerdo con esa güey? ¿Con que tu pareja tenga sexo con otra persona y que tú siempre tienes que estar en celibato? ¿Cómo? ¿Cómo hombre? Porque era el único hombre que tenía sexo. Con todas. El pilila divina. Sí, el pilila divina. Porque al menos la secta que hablé yo... Ahí nadie, pues, tampoco se bañaban, acuérdate que no se me hizo ni jabón. Pero nadie tenía nada. Y no hablaban. Pero ahora no, era solo el pilila divina. Era la varita... Mágica. Literal. Literal. Yo en lo personal no lo encuentro una persona atractiva. A él. Pero en dos días no hay nada escritos. Alguien que tenga todo este bla bla y toda esta chimuchina y tal, la weá. Yo me imagino que no son personas atractivas. Como que tengo que recurrir a algo así. El chamán que dijiste la otra vez era feo. Estas tres esposas. Sí. Pero bueno, era Erika y la esposa de hermanas. Era más feo que aborto ratón el weón. Bueno, es más, parecía aborto ratón. Sí, era cierto. Las mujeres del grupo debían vestirse con plusas de manga larga, no usar maquillaje ni o joyas. David era quien decidía unánimemente dónde los miembros de su secta podían dormir, cuándo podían dormir y lo que podían comer. El azúcar, harina procesada y los productos lácteos estaban prohibidos. La lógica. La lógica. Yo lo puedo ver. La lógica. Yo sabía. Yo sabía. Una miembra de la rama Davidiana que presentó en este podcast. Y además, yo comparto su lógica. Porque la lógica era que los productos lácteos derivaban, obviamente, de la leche. Y la leche solo debía ser consumida por los bebés. Sí, pues. Y si es leche de vaquita, por los bebés vaquitas, mujer. Cada animal con su propia detita, loco. Lo estás comenzando a encontrar cada vez más atractivo a David Courage. Sí, yo me he casado a los 28. O sea, a los 14 tendría un hijo a los... Ya tendría a mi hijo mayor. Uno. Tendría como 24 hijos. No, pero... Si era uno tras otro, muy bueno. Sí. Eso no me hubiese gustado. Es que no. Eso no era parte de mí. Los miembros de la rama Davidiana decían ser obedientes y seguir al pie de la letra todo lo que David decía. De lo contrario, ellos eran castigados de forma verbal o física. Los niños que se portaban mal eran golpeados con una tabla de madera. La desobediencia o infracciones podían ser tan insignificantes como derramar un vaso de leche. Si no era David el que los golpeaba, podían ser los padres biológicos de los niños, quienes actuaban bajo las órdenes de su Mesías. O sea, los biológicos de antes, porque después ya no pudieron tener más hijos o padres biológicos. Claro, pero algunas familias llegaron como familias ya armadas. Sí, como con tres hijos. Y después de esos hijos, ¿cachai? Entonces, le cobró la bilila a todos esos hombres. Sí. Pero todos esos hijos, bueno, después lo voy a leer un poquito más adelante, eran hijos de Koresh al final. Sí, pues. Porque todos eran hijos de él, aunque no eran de su hijo biológico. Todas las mujeres podían ser su esposa y si no lo eran, no había sido eso. Yo con esta secta que dicen que uno no puede tirar, no, 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 amiga. O sea, tú hubiese podido, tu marido no. Tú hubiese podido, pero con ese hombre. Yo no quiero con él, po. Ese hombre que la tenía mágica, que tenía que repartirla para todas. Había una... Y luego, imagínate, hubiese habido una enfermedad. El loco se la reparte, pero a todas las mujeres. Pero no a los hombres. No. Ahí sigan protegidos. Había una huevina que decía que ella aspiraba a ser elegida por David. Y cuando le tocó, porque eran como... Este, las llevaba a su pieza y ahí obviamente tenían sexo en la hueá y decía que tú tenías sexo con él y mientras tenías sexo, él recitaba hueás de la Biblia, ¿cachai? Como te hablaba de la religión y era como una experiencia religiosa para ella, así como extracorpórea casi y era como un honor. Amén a la herencia. Sí, pues. Me la secaría, me la secaría cuando me estés recitando el Salmo. Dana Okimoro, una de las esposas de David, dijo en una entrevista en el 2003 para ABC que ella se sentía como la persona más malvada del mundo por golpear así a su hijo. Pero eso era lo que Dios quería y necesitaba de ella. Ay, no. Aquí no había cuestionamientos. Es que si él te lo está diciendo es que él era el Mesías. Si tú vas en contra del hueón, vas en contra de Dios. Al final. Llegó a ti con el poder de convencimiento. Acabó. Más que el poder de convencimiento, el poder de... La habilidad de la gente de creer, hueón. Es que lo al revés conversábamos, pues la gente cree porque hay necesidades, hay carencia. Y de repente esa sensación de pertenecer a algún lugar, en el caso de esas mujeres, de ser la elegida. Si David encontraba que una madre tenía un vínculo muy cercano con sus hijos, los separaba e instruía a otras mujeres o matrimonios a criar a estos hijos como si fuesen propios. El grupo era una verdadera comunidad y todos eran padres. Por ende, cualquiera podía disciplinar físicamente a los menores. ¿Cómo le voy a empezar? ¿Sí? Pero siempre que fuese a directiva de él. ¿Tú crees que él quería ser padre de todos porque él no tuvo padre? Uh, está bueno ese análisis. Yo creo que este hueón era un bueno para nada. Un fracasado. Que vio en este grupo, de verdad. Que vio en este grupo una... Una... Personas... Tan hueonas como él. Más hueonas que él. Porque decidieron creerle absolutamente todo. Si tú, hueona, tú los veías ahí al principio, en los videos, cuando él llegó a la secta, era un hueón así como... Homeless. Pelo largo. Casi como que se veía como que no se había bañado en semana. Así una lente potobotella. O sea, como yo no lo creería. Nada, te culiao, nunca. Pero la gente era así como... Oh, sí. Oh, qué inteligente que es. No sé. Porque a veces la gente necesita escuchar lo que quieren escuchar, pues. También. Si hay alguien que le está dando lo que ellos quieren escuchar, ah. De acuerdo. En cuanto te van a... Yo creo que encontró en este grupo personas que lo van a gloriar. Y era lo que él siempre quiso. Porque, como tú bien dijiste, ni su papá ni su mamá lo quisieron en algún momento de su vida. Pero esta gente sí. Y estaba dispuesta a todo lo que él quisiera. Cuático. Y cuando digo todo, es todo, weona. Porque su vida no le importaba. Bueno, maltrataban a su propio hijo por él, pues. Qué terrible. En 1992 se realizó una investigación en su contra. Por tener relaciones sexuales y casarse con menores de edad. Casarse entre comillas, porque obviamente esos matrimonios no eran legales. La información era que las esposas de Kroesh podían tener al menos 10 años de edad. También había alegatos de abusos físicos. Pero la investigación no llevó a ninguna parte. Los miembros de este culto hacían todo lo posible por ocultar información. Para ellos, David era el Mesías. El enviado de Dios en la tierra. Y se encontraba por sobre todas las cosas. En algunas partes vi que su esposa más joven tenía 10. En otras leí que tenía 11. ¿10? 10. Qué asco, weona. Qué asco. ¿No te sorprende si al principio la historia que se casó con gente de 12? No. Yo no cuento nada más asqueroso que los pedófilos y los pedófilos y los zoofílicos. Asqueroso. Asco, weona. Asco. Repugnante. Más que asqueroso, es repugnante, nauseabundo. Ahí estoy sacando todas mis palabras hoy día. Sacando. Asco, weona. Asco. Dios le había dicho a David que la rama davidiana construiría un ejército de Dios y prepararse así para el apocalipsis. Es aquí que el grupo se vuelve militarizado y comienzan a adquirir armas. Además, esta acumulación llamó la atención de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, más conocida como la ATF, por su sigla en inglés. Ellos habían recibido un tip de un repartidor de UPS, quien observó una caja semiabierta llena de granadas, las cuales serían entregadas a Mount Carmel, lugar donde habitaba la rama davidiana. Alertados por la posible presencia y acumulación de armas semiautomáticas y de destrucción en este culto, la ATF obtuvo una orden de allanamiento el 28 de febrero de 1993 y se dispusieron a llevarla a cabo. Lo que ocurrió a continuación fue conocido como una especie de guerra civil moderna. Mientras la ATF se dirigía hasta el recinto, la prensa fue alertada de esta redada. Y este recinto, como te dije, es un terreno grande de 900 hectáreas y tiene unos montículos. También tiene como unas lagunas. En uno de los montículos se encuentra, es como un galpón grande, alargado, y tiene unas torres. Y esta era la... donde habitaban todos los miembros del culto. Y tenía como hartas ventanas, ¿cachai? Era como una casa así como de campo, casi. Bueno, que era campo donde estaba. Mientras la ATF se dirigía hasta el recinto... Ah, esa parte ya leí. La prensa fue alertada. Un grupo de noticieros se dirigieron hasta Mount Carmel. Pero el lugar era tan grande que se perdieron. Justo cuando están perdidos, ven una van del Servicio Nacional de Correo y le preguntan al cartero cómo llegar hasta Mount Carmel. Él le da las indicaciones correspondientes y le pregunta por qué iban hasta allá. Los periodistas le informan que la ATF realizará un allanamiento del lugar porque creen que el culto de la rama davidiana posee armas de alto calibre. Luego de dar esta información, los periodistas siguen su camino. Sin saber que el cartero era miembro del culto. ¡El sapo! Y que éste se iba a dirigir rápidamente hasta Mount Carmel para dar aviso de que el apocalipsis tocaría la puerta de la rama davidiana ese mismo día. El apocalipsis. ¡Hueona! Es que lo que ocurrió fue como un apocalipsis. Que para ello era como lo que estábamos esperando, pues si estaban preparadas para esa hueá. Yo vi dos documentales de esta hueá. Uno de Paramount Plus, que era como archivo del FBI, y otro de Netflix, que salió hace muy poquito. Y sabéis que en la parte final, cuando los agentes del FBI hablan de los muertos, la cantidad de muertos, yo igual me puse a llorar. Que la hueá fue como una guerra, pues. Sí, pues. Una vez que David Koresh se entera que la policía está por llegar, les ordena a sus seguidores que se armen, incluyendo a las mujeres y niños. El día es hoy. Les dijo. Que cuástica y todo por él. Cuando la ATF llega, y por él, po. Cuando la ATF llega, primero ellos tocar la puerta. ¿Qué cosa? Que tenían armas, todos sabían. No, pues quizás, que no pensaban que era por él, sino que eran como en contra de todos ellos. ¿Cachai? Ah, los que llegaban. Claro. No, igual sabían que él era el líder, porque había estado investigado por los abusos sexuales. No, pues me refiero a la propia gente del culto, sin entender que esto era más en contra de él que de ellos como culto, quizás. Claro. Sí. Bueno, la ATF llega. Llegan varias vans. Todas como un estado personal armado completamente, casco, échale con antibalas. O sea, como cuando viene el SWAT team, ese estilo. Y tocan la puerta, y aquí es poco claro, porque ambos lados tienen versiones contrarias. Los seguidores de Koresh dicen que la ATF es la que dispara primero, y la ATF dice que ellos reciben la balacera primero. Pero lo que sí pasa, hay cámaras, pero igual sigue siendo un poco claro. De hecho, llegan los periodistas y los periodistas grabaron todo. Y los periodistas decían, es como estar en una zona de guerra. Porque era bala, 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 bala. Sí, como sin parar. Pero no se sabe quién disparó primero, ¿cachai? Yo creo que fueron los de David Koresh. Pero no pondría mi mano al fuego. Porque estamos hablando del gobierno de Estados Unidos. Sí, por favor. La policía entonces se enfrasca en una batalla campal que dura aproximadamente cuatro horas. La balacera es grabada por los periodistas que se encuentran en el lugar. Mientras la ATF intenta entrar a este recinto enorme, los integrantes del culto les disparan con rifles, metralletas y distintos tipos de armas. De hecho, había uno de los de los gallos que que eran parte de esta redada de la ATF. Dijo que antes de bajarse de la van, como que todos se tomaban como como que le tomaste la mano, abrazaste a tu compañero porque sabía que quizás era la última vez que ibas a tener contacto humano. Porque te podías morir. Pero ellos no sabían a lo que iban. Y ellos decían, nosotros creíamos que ellos tenían armas de alto calibre, no estábamos seguros, pero ahí lo comprobamos. Y el recinto tenía como como que la pared estaba tenía como unas puertas que se abrían chiquititas y por esa abertura salían los rifles. Ya, qué hueá. A disparar a los hueones. ¿Cachai? Y uno de los que hablaba decía, y no era un rifle así común y corriente, era uno de calibre 51, creo que fue lo que dijo, que penetraba todo, excepto tanques. Y ellos lo que supieron después era que ellos compraban partes de armas y las armaban ellos. Ellos fabricaban sus propios metralletas semiautomáticas. Estaban preparados para la guerra. Pero sí, hueona. Si no solamente estaba este recinto, aparte tenían como galpones llenos de municiones, hueas así. Y era la apocalipsis. Me cagó, pero en la normalidad, ¿a quién creían que iban a atacar a los zombies que wean? No sé, no sé, hueona. El enfrentamiento armado terminó con cuatro miembros de la ATF muertos y 16 heridos. Por parte de la rama Davidiana, seis miembros murieron y David Koresh sufrió distintas heridas de bala. Luego de estas cuatro horas iniciales, se armó una tregua. Las autoridades se retiraron del lugar y la ATF pidió al FBI su ayuda. Sus sospechas eran ciertas. La rama Davidiana estaba armada. Tenían los recursos suficientes como para enfrascarse en una balacera con ellos. Pero no era solo eso. Mount Carmel estaba situado en cientos de hectáreas y en elevación. Cualquier otro allanamiento que ellos hicieran significaba que David Koresh y sus seguidores tendrían la ventaja de la altura. Ventaja que ya les habían demostrado ser muy útil. Aquí hueá, todo Afganistán. Por eso la describían como una guerra civil moderna. ¿La cagó? Con la presencia del FBI se armó un equipo de negociación. David dijo estar dispuesto a cooperar con las autoridades, pero él se encontraba herido. Por lo que por mientras ellos cooperaban durante esta tregua, él escribiría un manifiesto religioso para llevar su visión apocalíptica del mundo hacia la comunidad. Y quería que este manifiesto fuese mostrado en las radios. Como para que la gente escuchase su palabra. ¿Está bien? Loco. Loco, hueona. Loco, cagar. Y ellos hacían videos así caseros donde salía él y decían aquí tengo una herida de bala, aquí tengo otra herida de bala, me están haciendo mis curaciones. Pero yo quiero que ustedes sepan que esta es una comunidad, esta es mi familia, no es como la familia que ustedes consideran normal, pero es normal para nosotros. Y salían como los niños en los videos. Y le decía ya, John, siéntate aquí, cuéntale, ¿te estamos maltratando o tú tienes una vida feliz? Y como que los niños hablaban, y algunos de los niños que hablaban eran su esposa. Y se veían chiquititas, hueona. Y los otros eran como casi todos hijos del po. Y era su forma de decir nosotros no somos los malos acá, ¿cachai? Somos una familia, no le estamos haciendo daño a nadie, solo que somos una familia. ¿No nunca se casó con una hija? No. No alcanzó tanto la enfermedad. Lo único que no tenía era ser incesto. Lo único que no tenía. Lo único que le faltó de la lista, de la enfermedad. Durante los siguientes 51 días, por primera vez en la historia de Estados Unidos se llevó a cabo un cese al fuego. Y David Kroesch, junto con otros miembros del culto, hablaban por teléfono con los negociadores. 50 y un día, por hueona. Lo que el FBI quería era que los menores de edad fuesen liberados y llevados lejos de esta zona de guerra. En los primeros días de negociación, David cooperó y liberó a varios niños y niñas. A cambio de la liberación de algunos de sus miembros del culto, las autoridades autorizaron a que las radios tocaran mensajes grabados de David Kroesch. En estas grabaciones él hablaba de que era Cristo en la Tierra, su religión y su misión en este mundo. Él esperaba que la gente lo escuchara en la radio y dijera tiene toda la razón. Qué wea. Este es mi líder. Me estaba perdiendo acá. Me voy a entregar. Un total de 25 personas, incluyendo 21 niños, fueron liberados durante las negociaciones. En un momento David Kroesch prometió entregarse a las autoridades, pero luego cambió de opinión. El FBI implementó varias tácticas tortuosas para poder romper con la lealtad extremista de los miembros de este culto. Tocaban música fuerte, 24-7, en parlantes gigantes. Si no era música, eran sonidos de animales sufriendo o gritos estremecedores. También les ponían luces, focos, noche y día, cosa que no pudieran dormir. La idea era volverlos locos. Sí, digo. El FBI trató todo como una crisis de negociación de rehenes, la cual tuvo su punto cúlmine el 19 de abril de 1993. Esa madrugada, el FBI armó el grupo militar más grande en contra de civiles en la historia de este país. 12 tanques, 4 vehículos de combate y más de 680 agentes que incluía ejército, guardia nacional y otros policías llegaron hasta Mount Carmel. Usaron los tanques para comenzar a destruir la infraestructura y luego de eso lanzaron gas lacrimógeno para hacer que los integrantes del culto huyeran del lugar. Pero David Koresh era para ellos su mesías por lo que no lo abandonarían por nada. Fiel a lo bueno. Los integrantes de la rama Davidiana tenían mascarillas especializadas para protegerse frente al gas lacrimógeno. lacrimógeno y la mayoría se encontraba refugiado en una especie de búnker dentro del recinto. De la nada se comienzan a observar llamas provenientes de una de las torres de Mount Carmel. Estas llamas comenzaron a expandirse y rápidamente el lugar se vio envuelto en fuego. Las autoridades pedían por alto parlante a los integrantes del culto que por favor escaparan pero nadie lo hizo. Luego ocurrió una explosión y el edificio fue consumido completamente por las llamas sucumbiendo ante el fuego en menos de 30 minutos. Atrapando así a los seguidores de Koresh y al propio líder del culto que más tarde fue encontrado muerto por una herida de bala en su cabeza David murió a los 33 años. Era joven buena. ¿Coincidencia o la edad de Cristo? ¿Puedes decir que me voy a morir este año? Yo ya estoy muerta pero en vida. en total y esta fue la parte porque me puse a llorar igual en total 79 miembros de la rama Davidiana fallecieron ese día aunque en otras fuentes dicen que el número llega hasta 85 25 21 de estas víctimas eran menores de 16 años se encontró que 20 personas incluidas 5 niños habían muerto por disparos un menor de 3 años había sido asesinado apuñalado en el pecho ¿por qué? por miembros del culto porque ese día no hubo balas de parte del gobierno se mataron entre ellos ellos se y decían que después de después de que se consumió el fuego obviamente los hueones que estaban ahí que habían llegado a la redada empezaron a buscar entre los escombros por sobrevivientes y decían que eso lo encontraban huesos y cuerpo de niños calcinados claro porque como se quemó todo y ellos se vuelan tan terrible tan terrible y él por ejemplo el disparo de él entonces se lo hizo él y se lo hizo alguien del culto se supone que se lo hizo un hueón del culto que después se suicidó se suicidó quizás se lo habrán pedido sigo mátame matate y al que lo al que lo mató como que lo encontraban como con páginas de la biblia pero lo tiene que haber estado una cuestión religiosa los sobrevivientes del culto decían que que no que las bombas vinieron o las explosiones tienen que haber venido de bombas puestas ahí por el gobierno que no podía ser que fuesen de los propios miembros del culto como que gente de afuera los mató claro yo no creo en eso va a ser un misterio igual ya que el gobierno acá más trucho que la chucha pero partiendo por el 911 bueno por el 9-11 al menos las imágenes que yo vi porque mostraban videos de la wea mostraban videos de los tanques que con los cañones del tanque destruían el edificio y después los weones tiraban el gas yo de verdad no creo que la intención haya sido matarlos a todos no creo que la intención haya sido porque por algo se esforzaron tanto en que liberar a los rehenes porque eran muchos niños pero quizás la negociación ya no ya no tuvo frutos y pasa a ser como en en Afganistán por ejemplo cuando se ponen estos niños en la carretera bueno antes cuando estaban los milicos allá y y ya no paraban pues los atropellaban porque sabían que estos niños eran usados para hacer redadas entonces quizás pasaba lo mismo ya no veían estos niños como niños sino que como objeto no sé a mí yo lo encontré tan chocante yo creo que fueron ellos mismos los que se hicieron los que hicieron el porque el incendio ¿por qué más iba a partir? ¿cachai? ¿cachai? de adentro como es que se empezó a quemar otra parte después otra y después pum las explosiones yo creo que ellos mismos decidieron suicidarse porque querían morir la suya al final el gobierno actuó mal actuó mal obviamente en la primera redada ya hubo una balacera un enfrentamiento militar brígido obviamente actuaste mal no hiciste tu plan como deberías hacerlo irritaste de cierta forma no irritaste a gente que que estaba preparada para el apocalipsis esa era su misión de los huevos quizás no sabían que tan preparados estaban desconocían el nivel de preparación que tenían ellos se tienen que haber apurado a más de 30 años de este aparente suicidio en masa de la rama Davidiana el actuar del FBI sigue siendo cuestionado desde el primer encuentro se utilizaron medidas extremas y se enfrentó con armas a fanáticos religiosos que estaban dispuestos a morir por David el mismo presidente de la época Bill Clinton dijo que el gobierno no era responsable por la muerte de un comillas montón de fanáticos religiosos con deseos de suicidarse y me parece tan desafortunada tan desafortunada esas declaraciones pero que declaración de Bill Clinton ha sido afortunada esa es una persona desafortunada ex miembros de este culto y sobrevivientes dijeron que fue la ATF la que les disparó primero en aquel primer intento de allanamiento y que ellos tienen dudas de que el fuego haya sido originado por los mismos miembros de la rama Davidiana yo entiendo sus dudas pero realmente esta gente está bien cagalaca eso sí entonces yo no puedo confiar en lo que me digan lo lamento chiquillos que no están escuchando no puedo confiar en la versión de personas que encontraban que este hueón era un mesías si chiquillo eso no existe nadie es un mesías en la tierra ¿hasta cuándo? la gente cree en esas cosas más dice un pedófilo sí yo creo que con esas características malas un pedófilo que los golpeaba a los cabros chicos que te obligaba a separarte de tu esposa que te quitaba a sus hijos que ya no eran tu hijo eran todos de él ¿qué pasa si es que no fue un suicidio en masa sino que alguien dentro de la misma comunidad dijo ¿sabes qué? esto no está aquí vamos a morir y que le haya dado una psicosis y él haya preparado o ella haya preparado todo para morir también puede ser y a mí no me sorprendería puede ser porque ella no tenía miedo a la muerte tampoco no lo que se conoce con certeza es que el culto de la rama davidiana tenía una lealtad extrema con David Koresh un fanatismo religioso que se autoproclamaba el Cristo en la tierra cuya misión en este mundo era prepararse a él y a sus seguidores para un futuro apocalipsis ya que ellos eran el ejército de Dios este enfrentamiento militar entre el gobierno y la secta davidiana ha tenido diversas repercusiones a lo largo de los años además de la fascinación por saber los entretelones del día a día de la comunidad y de el por qué el gobierno optó por semejante nivel de violencia existen otras aristas a el legado que dejó Mount Carmel por ejemplo y la más conocida y la más terrible ah no esta no es la más terrible la que viene así pero esta no por ejemplo el auto de David Koresh un Chevrolet Camaro del año 68 fue rematado por 37.000 dólares y eso que estaba destruido es que mierda con braya wea uno de los weones de Ghost Hunters una wea así un programa que no conozco pero si lo que fue lo más terrible es que los bombarderos de Oklahoma Timothy McVeigh y Terry Nichols quienes estuvieron presentes vendiendo para Fernalia en contra del gobierno durante todo el tiempo que se negociaba con Koresh y su secta citaron a Weiko como una de las razones de su actuar de hecho este bombardeo ocurrió en el segundo aniversario del 19 de abril y ellos dejaron a 680 heridos y 168 personas fallecidas no es solo conocidos como los bombarderos de Oklahoma ecuáticos inspirados en el actuar de David Koresh y en el discurso antigobierno pero les faltó la parte de apocalipsis eclesiásticos salvador ellos causaron un apocalipsis en su propia versión el weón lo mostraba en las cámaras pero me acuerdo creo que era Timothy McVeigh que él estaba como en su auto y como de espectador de todos estos 51 días que pasaron en el César el Fuego y él vendía como polera y manas y como antigobierno que nos están mintiendo que no te dejan la libertad de expresión que nos van a quitar la arma ese estilo y después tal y después sí pues destruyeron edificios pero yo ¿de dónde esta gente saca tantas armas tanto armamento bueno plata pasa armamento plata mi referencia la página de wikipedia de la rama davidiana que me tuve que entender lo que era la rama davidiana y porque era no sé si me entendió bien cuando la dije pero sí porque era como enredadito esto es una historia religiosa y tú sabes que la religión no es lo mío y la página de wikipedia de david koresh el documental de netflix que salió en marzo de este año waco american apocalypse la serie fbi files de paramount plus me parece que son dos o tres capítulos un artículo de la abc news who was david koresh pbs.com david koresh biography.com de marzo del 2023 fox.com de waco tragedy explain de marzo del 2023 y foxnews.com un artículo también de marzo de este año porque desde que salió el sí es que desde que salió el documental como que creo que se cumplen se cumplen 30 años este año o no no ni me acuerdo desde el pero como salió el documental de netflix como salió el documental de netflix y sí po este año se cumplen 30 años y aparte antes de eso como un par de semanas antes del documental de netflix salió lo del paramount plus paramount plus y ahí empezaron a surgir todos los artículos obviamente yo la conocía la historia de waco no me acuerdo porque pero nunca la nunca indagué así como en en profundidad en cuanto lo quería hasta que vi lo del paramount plus y después vi la waco de netflix ay ay como que me dio tanta pena por los niños hueona había una de las hueonas que una de las miembros de este culto que salió que fue la última persona en ser liberada la última adulta porque hubo una niña después que fue liberada y ella decía que ella tenía conversaciones con los con los negociadores porque su hijo había sido liberado su hijo menor que era su hijo con david koresh y que le mandaban grabaciones porque tenían a todos los niños como en una casa a todos los niños que habían sido liberados los tenían en una casa y los grababan era como una gran guardería entonces el niñito de ella pero ella tenía tres hijos sus dos hijos menores eran de su primer matrimonio y el papá de su niño se lo había llevado ya entonces no estaban en este refugio estaba solamente el niñito menor que tenía como un año y medio un bebé bebito entonces este niñito en los videos salía triste no jugaba no interactuaba y los negociadores le decían está triste porque extraña la mamá acaso tú no quieres salir y estar con tu hijo para que él sea feliz porque te echa de menos porque porque él está así porque extraña la mamá y ella ella está la misma buena que decía que tener sexo con con hecho una experiencia religiosa y ella salió pero yo siento ella no lo dijo la entrevista así como yo siento que era entre líneas una creyente del crush yo creo yo creo que siento que no no había como una responsabilidad ni de ella ni de otro hueón que también hablaba de responsabilidad de lo que ellos hicieron también nunca más se volvió si tú tenés que yo sepa quizás lo hicieron escondido está callado esa parte me daba mucha pena lo de los niños y había otra niña que sus papás los habían separado ya era el matrimonio que los separaron y es su papá era como casi como la mano derecha creo que su papá era el el cartero sapo y pero el David la tomó como él la estaba criando para que ella tomara el mando de de la rama en algún momento pero ella tenía nueve años entonces decía que durante la primera redada ella estaba sola en una habitación con otras mujeres y otros niños y una de las mujeres y a ella a una de las mujeres le dispararon y cayó muerta al lado de ella y esta niña que la que la criaba David Koresh decía que él la llevaba a su habitación no abusó sexualmente de ella pero para educarla sobre las creencias de la rama y si ella se equivocaba él la golpeaba con un palo así de madera que era como una tabla de madera con un mango y que ella sufrió muchos abusos físicos de parte de David Koresh y que su papá había muerto en en el en el incendio o calipsis y ella ya había se había ido del lugar cuando se fue hasta entonces ella tenía como nueve años la otra buena la mamá del niñito que que la fue la última adulta en irse dijo que la primera redada a ella le pasaron una granada decía yo era la única mujer lo suficientemente valiente para hacer explotar esa granada porque yo no tenía miedo a morirme que valiente sí bueno qué ejemplo seguir cuártico cuártico porque lo que ella define como valiente a la vez es dejar a su hijo una cosa es que yo no tenga miedo a morir porque yo no tengo a nadie por loca pero cuando tení hijo me agarré y pues bueno tú tomas otra historia tenís bebitos gente que depende de ti a mí me sorprendió que ella decidiera irse de Mount Carmel por su hijo porque siento que era tanto el fanatismo de los hueones que nada estaba por encima de David como habrá sido los que los que decidían irse habrá sido algún acuerdo o yo creo que él habrá sido como traición no yo creo que él decidía a quién se iba y no se iba a quién liberaban a quién no él tenía que estar de acuerdo yo creo porque él seleccionaba a los niños poques que los liberaban pero si yo soy mamá y liberan a mi hijo y yo estoy ahí me voy pero es que esta gente dejaba que le maltrataba a los hijos también y que le curían a la esposa sí po weana no y a las hijas si no se supone que los papás no quieren que le toquen a las niñitas mi niñita es mi niña bonita no sé ¿tú sabes wea? es mi niña bonita no sé ese es mi caso ese es mi caso esta semana acuático de Venezuela no lo conocía ¿no? ¿no? no no lo conocía pero este país tiene para lo que le pidan hasta guerras civiles tiene escuático el fanatismo el nivel de fanatismo a mí en los cultos me impacta sí yo nunca voy a poder ser parte de un culto porque soy demasiado opinionada ¿opinionada se dice? en inglés sí y como que es difícil ni un partido político podría así que con uno cambia tanto de parecer yo soy súper es como que hoy día pienso algo y mañana puede que ya no piense lo mismo porque la gente cambia, evoluciona o involuciona no sé pero quedarte cuadrado con una forma de pensar y que eso es así y más encima que tu pensar dependa de un tercero que alguien está condicionando lo que tú crees y lo que dejas de creer es mucho más complejo es más complejo que una religión en sí que crees en un ser X es mucho más complejo que eso porque es alguien que te está imponiendo cosas en la tierra a él te pueden le hicieron igual documentales y entrevistas antes de todo lo que pasó para David Corrish y uno de los como de los periodistas le decían a uno de los entrevistados así como a ti como hombre no te parece raro que él se acueste con tu esposa que te cae y no porque él es como el Cristo en la tierra y la hueá porque su pene es divino alabado ser pene que los bendice con la tulula alabado sea lo que él haga con la pilila pero bueno está interesante triste como acabó todo si es que acabó un misterio no sabemos la rama Davidiana se van a cambiar el nombre y van a seguir apareciendo profetas y van a seguir apareciendo cosas así más en lugares donde hay menos acceso como a tecnología quizás si menos acceso a información la gente más creyente me cuenta también el año en el que pasó todavía no había bueno en lugares donde hay mucha tecnología el culto del nexium hace poquito son dos temporadas de HBO del culto nexium el guantaprecio actualmente y ese fue hace muy poquito entre nombres como tecnológicos nexium y es como con letras así como romanas hueonas yo no sé cómo se escribe pero se dice nexium el culto pentium era como esa estafa piramidal como el herbalife que vaya haciendo como curso y hueá y va ganando así como estatus una hueá así como que te convertí en diamante después no sé qué otra hueá y va subiendo rango claro una hueá así era como de coaches y de como aprendizaje personal y hueá así cansado de trabajar de 8 a 5 y hueá esa hueá me hace tanto me hace tanto reír pero bueno estuvo bueno 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 bebita vamos a ver con qué te sorprendo prácticamente porque ni yo sé con qué te va a sorprender y nadie lo sabe no estuvo Wendy ojalá el chile le haya gustado también y cuéntenos si conocían a a la rama davidiana de de Waco sí pues también si conocen hay un culto que siempre te piden hay un culto que yo conozco que es el culto que yo conozco de Estados Unidos y también loco loco los locos los locos después me da el nombre para anotarlo no si te lo dije no lo quería decir de ay no perdón Youngstown es un nombre ah Youngstown no no Youngstown pero ya ya lo voy a hacer algún día si no me ha gustado el único el único que gasto también ellos hay un suicidio vacío sí don't drink the kool-aid sí ya cuídense harto nos vemos pronto comenten besos a brazos no quitan pedazos comenten que tengan bonita semana besos 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 bye bye